Con el objetivo de invitar estudiantes y docentes de las lenguas extranjeras de la UAS a participar en la XXVI Feria Internacional de Idiomas 2023, Ecosistemas Emergentes de la Enseñanza, a realizarse el próximo 18 y 19 de mayo en la Universidad de Guadalajara, representantes del sistema corporativo Prolets Comlets de la UDG sostuvieron una conferencia en las instalaciones de la Torre Académica. Héctor Raúl Sánchez Lozano indicó que este año la institución invitada será la Universidad de Edimburgo, cubriendo las necesidades de difusión de los idiomas inglés, francés, alemán, italiano, español, agregando este año la participación especial de la lengua maya por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este año pues el título que ustedes podrán ver es Versa sobre la necesidad de descubrir qué hemos conservado después del evento este de la pandemia, cómo se han transformado nuestros sistemas de educación y de aprendizaje y de todo el país y de todo el mundo van a venir a compartir dentro de nuestra feria estas experiencias. Alejandra Orozco de la Mora destacó que la máxima casa de estudios año tras año asiste a este macroevento por ser un referente y parte importante de la Feria Internacional de Idiomas. Pues es que tiene una relevancia muy importante dentro de la educación aquí en México, impulsa mucho lo que son los idiomas, entonces nuestra Feria de Idiomas y la Universidad tiene un gran aforo tanto de estudiantes de idiomas como de otras carreras que también les interesa asistir a nuestra feria. Por su parte, Carla Ceseña Flores resaltó el fortalecimiento académico de vinculación internacional que representa para los universitarios de la Casa Rosalina participar en esta Feria Internacional de Idiomas, elevando los estándares de calidad educativa. Los organizadores de la feria extendieron un agradecimiento al rector Dr. Jesús Madueña Molina y a la maestra Carla Ceseña por la vinculación entre universidades. Universidad Autónoma de Sinaloa